Si tienes una hija, dedícale esta letra Eres mi mayor regalo, mi hija, mi bendición El amor que te tengo no tiene comparación Nueve meses esperando conocerte Y voy a protegerte hasta que se detenga mi corazón Mi vida cambió desde el día en que llegaste Tus gestos, tu carita, más que una obra de arte Y es que con solo verte ya me llenas El saber que mi sangre va corriendo por tus venas Quiero lo mejor pa' ti Por eso lo que hago, lo hago pensando en ti Trabajando fuerte por ti, nunca me detengo Pues sabes que te quiero Y es esa la razón por la que a veces te reprendo No quisiera que crecieras, no Cada día creces más Y de pequeño voy quedando yo Pero na' que hacer, pues así es el destino Por eso hasta que muera guiaré yo tu camino Quiero que logres más de lo que yo logré Y que nunca pases por lo malo que pasé Siempre le pido a Dios que en tu vida sea quien obre No importa si a mí me falta Con tal que a ti te sobre